Urbana Play Music presenta Resident Hernán Cataño Sábados a la medianoche Cada semana, nueva música de todo el mundo Resident Hernán Cataño Un artista Urbana Play 104.3 Volve a escuchar Resident En nuestro canal oficial de YouTube Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Resident. Cada semana. Nueva música. De todo el mundo. De todo el mundo. La vida de todo. De todo el mundo. El toughest. 'sHola. La muerte. And I really love it. I really love me. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!